Con palas, escobas, carretillas y hasta una retroexcavadora, autoridades locales de habitantes del fraccionamiento residencial San Lorenzo II en Tehuacán, realizaron la limpieza de calles que fueron cubiertas de lodo por la tromba registrada el lunes. En el lugar, el agua ingresó y afectó a 50 viviendas. Desgraciadamente es agua que baja del cerro, demasiada agua. No es agua nada más de la lluvia, sino son siete cascadas que tenemos que bajan del cerro. Por eso se pone esta situación crítica para nosotros. Estamos preocupados porque el agua de allá se nos pasa de este lado, entonces pues sí se mete a las casas. Y por decir ahorita todos, aquí en mi domicilio, todos estos aparatos que ya, algunos ya estaban en reparación o están reparados algunos ya, pues el motor ya se les volvió a descomponer. ¿Qué negocio es el que usted tiene aquí en su domicilio? Es un servicio de refrigeración y lavadoras. Ajá. Pues sí, sí, nos vimos muy afectados. De hecho, los de las esquinas somos los más afectados. Elementos de protección civil y bomberos, servicios públicos municipales y el organismo operador del servicio de agua potable y alcantarillado de Tehuacán realizaron trabajos de desasolve y limpieza. Retiraron lodo y basura. Las cisternas fueron limpiadas luego que resultaran contaminadas. Las anegaciones superaron los 35 centímetros de altura. Vecinos señalan que hace cuatro años se registró una situación similar. Sin embargo, las afectaciones en muebles y en seres domésticos reportados en este año fueron menores. Desde Tehuacán, para Set Noticias, Miriam Rodríguez.